Hola amigos, de nuevo de regreso con ustedes esta noche para hacer unas mini fucusas. Se preguntarán por qué mini fucusas. Porque solamente vamos a echar queso seco y queso Monterrey. Y los frijolitos y el chile campana que se le preparó a la masa. Por eso le llamo mini fucusas. Y para comenzar, vamos a comenzar así. Echamos los frijoles. Que eso seco. Echamos los frijoles. Vamos a voltearlas. Vamos a voltearlas. Y ya está. 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 nosotras nosotras ya está la primera la otra preciosita va a caer bien sabrosa que yo me estoy a dar voy a seguirles porque mi gente quiere más a la masa pues se me había me voy a decirle que se le abre aquí se hace la bola y se le abre y se le echa los frijoles ya que usted ha hecho todo lo que lleva el queso y frijoles se le embole hacia arriba y luego se aplasta acá y ahí tenemos la tortilla que se le abre Gracias. Gracias. Ya le falta un poquito y no lo vamos a comer crudas y así no, ¿verdad? Las queremos, las queremos bien sabrositas en dientes, que estén sabrosos. Y se me olvidó decirles, aquí tenemos el curtido, aunque no lo usamos, pero lo hicimos para presentarlo porque también lleva esto, el curtido. Ya tenemos preparado. Ahí va, listamos. Aquí la llevamos. Aquí la llevamos. Aquí le falta. Ya les falta, ya les falta. Ya les falta, ya les falta. Me asuste como yo trabajo acá. Ya les falta. Ya. Ya las falta. Ya. Bueno, es muy fácil, un plástico, y un plástico pica cebolla, y un plástico de esto, y así lo aplastamos, no necesitamos algo para profesional, así, rápido, nomás. No, 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 no. No, 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 no. Ya va a restar, ya vamos a comer. No, 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 no. Ya sé que los vean este video, sé que les va a gustar, les va a encantar. Y se hace así rápido, rapidito, no necesitamos ponerle todo, todo, porque no lo ponemos, pero le ponemos más o menos así. Y... Venga a gustar, me lo vamos a comer a orilla. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Bueno. Bueno, amigos, ya están las pibuzas. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a comernos... Una... Para probarlas. Y vamos a ponerle... Salsita. En lugar de la... En lugar de la... En lugar de la lechuga, yo le voy a poner para mí. Vamos a ponerle un poquito así. Un poquito acá. Vamos a ponerle un poquito así. La otra... Ya le voy a ponerle... ¡Otra! Quince... Gracias. Sí. Ja. Bien. Mismo Mismoо Nic cam Bast yet. La otra parte. Vamos a, vamos a probar la, la salsita. Tienen que probarla. Bueno, le echamos un poco aca, como sale, bueno, te la vamos a probar. Mmm. ¡Mayo delicioso! ¡Buenísimo! Bueno, bueno. Bueno. ¡Riquísimo! Bueno, yo les recomiendo a ustedes que, pues, prueben a hacerlo también. Sé que les va a gustar a ustedes mismos. Ya les di la receta. ¡Qué bonitos! El queso, Monterrey, queso seco. Y es todo. Vamos a estar, pero bien rico. Suban su dedito para arriba. Dame un like. Suscríbanse. Gracias. Buenas noches. Hasta la vista.